¿Cómo hay? Oye, Boricua, ¿qué pasó? ¡Saca tu alberta! ¡Buenos aniversarios! ¡La parada de aniversarios! Son cuarenta y dos, ¿cómo hay? Vamos a celebrarlo La parada puertorriqueña Está de aniversario Son más de cuarenta Anjos trabajando con fervor Pa' que el pueblo se divierta Oye, pa' que suene mi tambor Son cuarenta y dos, ¿cómo hay? Y vamos a celebrarlo La parada puertorriqueña Está de aniversario Voy por toda la división Y llego a la California El pueblo me está esperando Con salsa, con plena y bomba Son cuarenta y dos, ¿cómo hay? Vamos a celebrarlo La parada puertorriqueña Está de aniversario ¡Buenos aniversarios! ¿Qué pasó? La parada ya se formó Avísale a tu vecina La parada ya se formó Que el reinado va a empezar Ella viene por la bandera La parada ya se formó Saca tu bandera, Boricua, por favor La parada ya se formó Son cuarenta y dos, ¿cómo hay? Vamos a celebrarlo La parada puertorriqueña Está de aniversario ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.